Hola, estamos aquí en el Centro de Atención de Flora y Fauna Silvestre. Es aquí en donde llegan los animales silvestres que han sido víctimas de comercialización ilegal o que han tenido accidentes. Acompáñame y conozcamos más sobre este centro. Ya estamos en las instalaciones del centro junto a la doctora Carmen Rocío, subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre. Doctora, cuéntanos un poco acerca de la historia de este centro. Sí, claro. El Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría de Ambiente antes Dama inició funciones en 1996 en este mismo predio, que es un predio de 1.5 hectáreas, que inicialmente se tenía en comodato con la EDTB y en este momento ya fue asignado precisamente para la construcción de este nuevo centro y el funcionamiento del CAPA. Efectivamente, después de 26 años de funcionamiento continuo, en el 2018 se comenzó la construcción de este nuevo centro que en este momento ustedes pueden ver alrededor de nosotros. Este nuevo centro cuenta con las, digamos, características estructurales necesarias para proveer las mejores condiciones a todos los animales silvestres que son recuperados a través de nuestro ejercicio como autoridad ambiental. Es aquí donde esos animalitos, aves, mamíferos, reptiles, anfimios, llegan, son evaluados por un profesional veterinario, biólogo o zootecnista, definen cuáles son sus condiciones sanitarias para proveerles la atención, en busca de su rehabilitación sanitaria, comportamental, con miras a diferentes posibilidades, ya sea reubicación en zoológicos, en centros de rehabilitación o iniciar aquí su proceso de rehabilitación con minas a liberaciones. En el ocurrido del año llevamos más o menos 2.600 ingresos. Ahorita tenemos una población residente de aproximadamente 1.500 animales diferenciados en todas las clases taxonómicas. Bueno, doctora, cuéntanos cómo es el recorrido de un animal cuando ingresa al centro. Después de que lleguen al ingreso proveniente de ya sea de las oficinas de enlace o de los recorridos que hacíamos aquí en Bogotá, llegan aquí al cuarto, al consultorio, tenemos dos, en donde los profesionales de medicina veterinaria, de zootecnia y biología, evalúan el animal, mirando su condición tanto física como nutricional, y esos datos son contenidos en la historia clínica. Aquí en el centro, ¿qué áreas tienen especializadas? Sí, efectivamente con la construcción del nuevo centro tenemos diferentes áreas especializadas, como por ejemplo la atención para neonatos. En el área de neonatos que tengo aquí a mi espalda, tenemos incubadoras precisamente para poder atender pichones de diferentes tipos de aves, como los que ustedes tomaron ahorita, que son pichones de colibrí. En el centro nuevo tenemos sala de cirugía, que es donde nos encontramos en este momento, y lo que dotamos a esta sala de cirugía, precisamente con equipos de anestesiología, tenemos las lámparas, la mesa de cirugía, el aislamiento que nos permite mantener esterilizado el sitio, de tal manera que en este momento nosotros hemos hecho ya cirugías avanzadas como de ortopedia. Entonces, precisamente para atender a toda nuestra población residente, que está en diferentes condiciones de estado sanitario, que son diferentes clases taxonómicas, pues tenemos que tener un stock mínimo de medicamentos, analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios, etc. Al igual que insumos, venoclisis, jeringas y todo lo demás, de tal manera que aquí, en esta zona, es donde se tienen todos esos insumos necesarios, precisamente para vender toda la atención, para toda la atención veterinaria que nuestros animalitos requieran. Aquí estamos en el bioterio, ¿qué nos podemos encontrar acá? Bueno, acá tenemos una cría controlada, tanto de rovedores como ratas y ratones, brillos, también tenemos tenebrios, que son animalitos que son criados básicamente para servir de alimento a otras especies que solamente consumen presas vivas, como por ejemplo el caso de las rapaces, águilas, halcones, o en el caso de los ophibios, como pueden ser las boas, constrictor, o cualquier otro tipo de colebra, que sí o sí cazan. El centro ha crecido, obviamente, de una manera bastante importante, no solamente en las instalaciones que tiene, sino en las diferentes áreas especializadas, para brindar un mejor servicio a los animales. Esto genera que la inyección de recursos para la administración, operación adecuado del centro sea bastante importante. Entonces tenemos insumos, un grupo de profesionales idóneos y recursos necesarios y suficientes para que esto funcione como un relojito. En este momento la Secretaría está buscando la mejor forma de operar de una manera sincronizada el centro y estamos construyendo efectivamente un proceso licitatorio. Es importante mostrar lo que es el centro con miras a que personas interesadas en participar en dicha licitación se animen. Lo estamos entregando precisamente en administración, buscando que universidades o particulares interesados y que tengan la logística necesaria precisamente para poder contratar todo lo que requiere el centro para funcionar adecuadamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!